Bueno, hola a todos, vamos a continuar con este queridísimo juego. ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 No sé si les dije, pero justamente cuando hace eso es que cambia el personaje ahora debería venir el otro. El otro me refiero al acompañante. Obviamente. Obviamente. Esperé un poquito para ver si se ha retirado, pero está. Esto por si hay alguno que no se dio cuenta, ¿no? Ya se tendrán que haber dado cuenta, ¿no? Pero bueno, está. ¡Suscríbete! 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 de tocarse la cola, de chico me daba terrible gracia de tocarse la cola, de chico me daba terrible gracia estoy esperando para ser un puerto y luego voy a ser el tercero por poco, bueno vieron que ahí cambio el acompañante pero como ya está destruido oh ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal deёр. ¡Vamos a ver su? No es verdad que iba a ser la cesta. ¡A donde? ¡No es verdad que iba a estar llamada ¿no? ¡No es verdad que iba a llamar. No es verdad que iba a llamar. No sé por eso, es verdad que iba a llamar para ti. Mi hermano, hay un maldito maldito que nos estamos en el camino. Estamos en el lado de abajo. ¿Estas bien? ¿Estas bien? ¿Estas bien? ¡Vamos a ver! ¡Pi-pi-i! ¡Copi-i! NoNow esa cosa es muy felicia. ¿Qué típicochasas? ¿Crees que hacías que la manent dicho? ¡Gracias! ¿Qué estárr gerade!? ¡Nos vemos! ¡Upa! Pobie! Ah! Pobie-san se siente cooli, y es a la de Boquie. Y se tiene que convertirse en el enemigo. Sin embargo, hay un enemigo de verdad. ¿Pero puedes ver este ruido? Ah! ¡Nos vemos! ¿Cómo está? ¿Qué dices de esto? Para que cruzemos aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué grado, yo me llamo en el camino! ¡Cac'duun sentitito! ¡Gaos-rengu! ¡Gaos-rengu? ¿Cac'duun bien bien... ahora mismo? ¡Los ciudades! ¡Gaos-rengu, viej Persona! ¡Cac'duun sentituto! ¡Gaos-rengu! ¡Gaos-rengu! ¡Es una fiecil, muy chouida! ¡Es una gracia, ¿eh? Bien, acá les explico en que está inspirado esto Por lo general en la serie Sentai hay películas Aparte de la temporada hay pequeñas películas Y en estas pequeñas películas combinan los equipos generalmente De la temporada que está en emisión con el de la temporada anterior Y este episodio está inspirado en eso Y acá vamos a ponerlo en aleatorio Entonces está bueno el detalle Voy a ponerlo en el de la temporada Voy a ponerlo en el de la temporada Y acá vamos a ponerlo en el de la temporada ¡Suscríbete! 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 Esto va a llenar un huevo ¡Ay, Dios! ¡Qué desbardillo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Bueno, acá se me viene la tranquilidad Porque... No sabía que se fue la tranquilidad ¿Vieron? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Que hubieran hecho todos los enemigos medianamente fáciles Y en este perro enemigo Hubiera recargado todo Disculpen si veo que me estoy estresando antes Porque yo ya lo conozco esto Y esto es un huevo ¡Y, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Noen Ryabbi, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Bien, qué suerte, tuve la bendición de dejarnos acá. Yo no me acordaba, este enemigo jamás se pasa a la primera. O por lo menos yo nunca lo pasé y jugué como 8 veces en el juego, eh. No se vio la barra de vida. 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 La última, la última, la última. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Ahí está. ¡Adiós, Juan! ¡Carajo! ¡Se la pego! ¡Estoy hecho! ¡Ayúdame, Juan! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 El ataque de la flor, parece una flor No te preocupes, no te preocupes, ya le damos al remate La flor, parece una flor ¿Se abre? ¿Se abre? ¿Se abre? ¡Se abre! ¡Suscríbete! Bueno gente, como no puedo volver para atrás Yo por acá me voy despidiendo Muchas gracias por ver Y bueno, nos vemos en la siguiente guía ¡Que pasen bien!